Muchísimas gracias. Hoy la información está circundando el centro cívico de la ciudad de Paraná. Está cortado la PRI de Santa Fe en este momento y lo estará hasta el mediodía porque se moviliza el Polo Obrero. Han entregado un petitorio en casa de gobierno y uno de los ejes centrales es el trabajo y la necesidad de apoyo para los comedores comunitarios y los merenderos en distintos barrios. Está con nosotros Diego Cóceres, del Polo Obrero. Diego, ¿a qué se debe esta movilización? Y bueno, nosotros creo que vamos a tener un fin de año de hambre, de miseria y de pobreza para pagarle al FMI. El gobierno acaba de confirmar la eliminación del IFE y de la ATP que ha agravado la muy crítica situación que no solo se ha superado y que se vuelve dramática. Diego, eso es lo que ustedes han presentado en el petitorio, pero contame cuál es la situación de los comedores escolares, de los merenderos, ¿qué es lo que pide el Polo Obrero? ¿Beneficios? El Polo Obrero está pidiendo refuerzo para los comedores porque la verdad que se nos han cerrado las puertas, no tenemos respuesta, se nos está sumando cada vez más gente a los comedores, más familia y la verdad que no tenemos respuesta del gobierno, los bolsones de las escuelas que están andando no están viniendo y si vienen no traen nada, o sea, se está complicando la situación y nosotros pedimos refuerzo para los comedores, o sea, queremos trabajo, que se formen cuadrillas de trabajo también porque no solamente venimos a reclamar un plan, nosotros queremos trabajar y que el gobierno nos dé una solución a todo esto que estamos pasando porque la verdad que el hambre se está incrementando cada vez más, la pobreza se incrementa cada vez más con este ajuste y todo, bueno, y nosotros venimos hoy a manifestarnos para pedirle al gobierno refuerzo, refuerzo por favor, que nos refuerzen los comedores, las copas de leche, materiales para los compañeros que por ahí están pasando por una necesidad que los techos rotos, así que en eso estamos compañera. ¿Cuáles son las zonas donde ustedes trabajan en la ciudad donde ven que se ha incrementado la mayor cantidad de gente que pide asistencia a los comedores? Estamos en Anacleto Medina, Barrio Humito, Bajada Grande y bueno, y cada vez es su mamá el hambre. ¿Hicieron un petitorio en casa de gobierno? ¿Los recibieron? Sí, ahora nos recibieron y ahora yo estoy en representación de Isaías Larrea y bueno, él está entregando el petitorio y a ver con qué novedades sale el compañero, a qué respuesta nos dan del gobierno. ¿Por cuánto tiempo van a mantener este corte? Y bueno, nos vamos a quedar hasta cerca del mediodía, hasta que no nos den una solución, no nos vamos a ir de acá, porque la verdad que estamos cansados de que siempre nos mientan y bueno, acá nos vamos a quedar hasta que nos den una solución.